Iván Mejía, Hernán Peláez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día 29 de junio, el último programa del Pulso del Fútbol en el sexto mes del año. Una cordial bienvenida a nuestros oyentes en Colombia, en el exterior, en las selvas del país, para hablar del fútbol de la Eurocopa, que ya tiene los dos finalistas para el próximo domingo, las selecciones de España y de Italia, para hablar de la jornada profesional en Colombia, que mañana tiene dos juegos por un cuadrangular y el próximo domingo el otro cuadrangular, y por supuesto las novedades y las actividades que proporciona el fútbol. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hay muy buenos correos hoy, Hernán. Sí, pero la mayoría orientados a la Eurocopa, ¿no? Porque es normal, ¿no? Es lo mediático, es lo que está de moda. Pero bueno. Este, le arranco con este de Fernando Manzano, mire que hay gente que tiene ideas muy interesantes, dice, considero que la edad competitiva y productiva de un futbolista es la que se desarrolla entre los 25 y los 30 años, pero en este caso pienso que la edad promedio de un equipo pasa a ser un indicativo de la etapa en que se encuentra el proceso, y que todo pasa por un tema mental y de actitud. Me llama mucho la atención Italia. Edad promedio 27.6, lo que indica que es un equipo que tiene una base de 3 o 4 jugadores veteranos. Me remito a lo que dice el doctor Peláez, denme un buen arquero, un buen defensa, y uno que piense en el medio campo, para mí ese concepto tiene que ser protagonista. Me manda las edades, Hernán. A ver, Bufón, ¿cuánto tiene? 34. Pirlo. Abate tiene 25, Balsaretti 30, Barzagli 31, Bonucci 25, Quieline 27, Mayo 30, Ángelo Domínguez Obogna 24, De Rossi 28, Diamante 28, Emanuele Iaccherini 27, Marquisio 26, Ricardo Montolivo. Si no me llamaron a la hora del programa, sería muy bueno, ¿no? Bueno. Ricardo Montolivo 27, Mota 29, Nocherino 27, Pirlo 33 años. Y los de arriba, el loco Balotelli, no tiene ni 91 años, Hernán. Jovencito. Antonio Casano tiene 29, Dinatale 34 y Llovinco 25. Por eso alteran los veteranos el promedio, pero que si usted retira a Pirlo, a Bufón. Pero se da lo que siempre se ha hablado, en la columna vertebral, un portero 34, un mediocampista tipo Pirlo 33, y un delantero 30, y 30, que es este hombre... Dinatale. Ay, Casano y Dinatale. Casano, sí. Hombre, Iván, y hablando de Bufón, el veterano, hoy Bufón dice, hombre, estoy contento, pero mortificado porque sus delanteros, dice, desaprovecharon mucho, y en los últimos cinco minutos, no digo que haya habido sufrimiento, pero era arriesgar el partido después del gol de penalti conseguido por los alemanes. Y tiene toda la razón, ese partido estaba para 3-0 muertos de la risa, ¿no? Claro que él también, Iván, en los primeros minutos mostró... ¿Aresgodos? Exactamente, de manera que unas por otras. Pero, a propósito de eso, Iván, no es correo, estuve mirando en la historia de Balotelli. Balotelli llegó con su familia de Ghana, de África, a Sicilia, y por la situación económica, sus padres biológicos lo entregaron en adopción. Los padres biológicos han reaparecido ahora, el papá sobre todo, como a decir, mire, y entonces Balotelli salió al corte y dijo, ustedes, mis padres biológicos, me abandonaron y me dejaron, bueno, dando a entender que él el agradecimiento lo tiene para la pareja, que no solamente lo adoptó, sino que le dio el apellido Balotelli, y que apenas... Usted, Hernán, usted cree que un tipo, uno le dice loco, y puede tener actitudes extrañas, un tipo que se manda una frase como, yo no celebro los goles porque esa es mi misión, es como si el cartero celebra la carta de la entrega, ese tipo es muy cuerdo, Hernán. No, claro. Esa frase es brillante, Peláez. No, y además... Brillante es. Y mire, y además dijo otra cosa, dijo, yo hasta los 18 años pude tener la nacionalidad italiana, y aunque ha sido fustigado por las tribunas de los rivales, no es cierto que lo han mortificado y han cantado de todo, el hombre hoy en día es el héroe de los italianos, Balotelli. ¿Sabe cómo tituló la Gaceta de los Sport que vi hoy? La fotocopia, así se llama, la fotocopia de la primera página. Sí. Sí, usted sabe que el himno de Italia se llama Fratelli de Italia. Hermano, sí. Dice Giganti de Italia. Sí. No, una foto gigantesca de Balotelli. Desnudo el torso. Desnudo, desnudo. Entonces, otras cosas, estoy de acuerdo con lo que dijo usted. A ese hombre no me le pego yo, es que se me lleve la cartera, se me lleve el carro, lo que quiera. Pero es un mangazo de ese tipo. Es lo que dijo una vez. Si usted vio el físico que tiene Peláez, no le sobra un milímetro de grasa. No, y además, me acordé de lo que dijo Basile cuando el Tren Valencia se quitó la camiseta y se enfrentó, se encontró de frente al loco Gil. Y decía Basile, dijo, el Tren Valencia, el Atlético de Madrid, sin camiseta, Mike Tyson. Eso era para no meterse con él, nadie. Sí. Y con este tampoco. No, no, qué físico, Hernán. Qué físico. Parece un físico culturista. Ese tiene mucho más físico que Cristiano Ronaldo. Uy. O que cualquiera. Los bíceps, los pectorales. No, no. Un cuerpo trabajadísimo tiene ese tipo. Y le quiero contar, con esa foto que han circulado hoy por el mundo, no sería extraño que consiguiera contratos publicitarios. Uy. No, lo que quiera. Ese sí. Bueno. Lo que quiera. Ahora, sobre Balotelli también hay que decir, porque hoy estamos en la euforia. Sí. Se marcó un buen gol de cabeza, el segundo fue espectacular. Pero Hernán, en la Eurocopa ha hecho unas bobadas. Ah, bueno. Ha tenido unas opciones de gol y el tipo no llega, no le da el cuerpo. Para que ahora no lo vamos a poner, no lo vamos a encumbrar a supercrack, ¿no? No. Marcó un gran partido, jugó muy bien, pero también ha tenido unos momentos lamentables. Sí. No, él mismo dijo, fue la mejor noche en mi vida futbolística, la de enfrentar a los alemanes. Ahora, Iván, hoy todo eso que usted dice, para nosotros sigue siendo válido, las críticas. Pero para el pueblo italiano se les olvidó todo lo que él votó. Todo. Todos. Todos los líos que ha hecho. Ese es el fútbol, Peláez. Ese es el fútbol. Creo que estaban entrevistando a Mancini, a Mancini, el técnico de él. Entonces le tocó al hombre, pues, reconoce. Sí, claro, reconoce. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué va a decir usted del tipo? Nada. No, nada, nada, nada. Bueno. Pero es la figura del día realmente, ¿no? ¿Usted quiere tener un tipo como Balotelli en su equipo? Sí, porque además tiene noche y tiene rumba y tiene de todo. Ese no tiene problema. Ese es de los... Ah, sí, casi el hermano. Pero ese no es por el trago. No. Ese es por otra cosa. Le gustan, le piachen las mujeres. La rumba. Pero en cantidades. Sí. Bueno, pero es la figura. ¿Usted sabe lo que hizo el tipo en el jardín de la casa? No. Construyó una pista de car. No, es que... Es que tiene 21 años y va en un pelado todavía. Sí. El hombre todavía está en su... No, en su historia. Bueno, mire, mandan unos datos de la Eurocopa y hay unos interesantes. Darío Armando López Capera. En 52 años de historia de la Eurocopa, solo un jugador la ganó dos veces. Ese jugador fue Rainer Bonhoff de Alemania en el 72 y en el 80. ¿Lo recuerdo? Un volante de marco, ¿no? Que pasó por el Valencia. Puedo poner en Valencia. Zurdo era. Sí. El domingo podrían repetir dos españoles que son Casillas, Arbeloa, Ramos, Xavi, Iniesta, Silva, Cés, Xavi Alonso, Torres, Albiol, Reine y Cazorla. Esos podían... Es otro dato. Está bueno el dato. Podían repetir. Si ganan, pueden repetir. Bueno. Merolab Klos es el primer jugador en toda la historia del fútbol europeo que juega cinco semifinales de Eurocopa y Mundial. Jugó en la Eurocopa 2012, el Mundial 2010, la Eurocopa 2008, el Mundial 2006 y el Mundial 2002. Claro que no. No, pero Iván... Qué generación de perdedores en Alemania, ¿no? Qué generación de perdedores se está montando. Ese es Weiss, que no ganó nada. No, pero ese que usted acaba... ¿Este año? Dice que usted acaba de mencionar, creo que no ganó. Enejo que mencionó no ganó, o sí. ¿Ganó alguna? No, en la Eurocopa 2012 no la ganó, el Mundial 2010 no lo ganó, la Eurocopa 2008 no la ganó, el Mundial 2006 no lo ganó, lo ganó Italia, el Mundial 2002 no lo ganó, no ganó nada. Bueno, entonces, fíjese usted. ¿Especialista en semifinales? Y me acordé de una frase célebre que dio un automovilista ya fallecido, Ayrton Senna. Un día lo saludaron porque había sido segundo. ¿Y sabe qué dijo? El segundo es el primer perdedor. Y es verdad, el segundo es el primer perdedor. Sí, 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 es correcto. Entonces, este muchacho, Klos, ha llegado, pero ha sido perdedor de malas el tipo, ¿no? Y esta otra, este otro dato es muy bueno también, de Darío Armando López. Entonces, Vicente del Bosque puede convertirse en el primer entrenador en ganar Champions, Mundial y Eurocopa. Ah, bueno. Óigame, aquí hay un señor, Luis Camargo, que dice, Italia demostró que con una columna con experiencia y el resto juvenil se puede jugar bien. Y un rebelde, ¿será que el técnico de Colombia podría practicar ese método? El rival, ¿cuál es el rebelde? Y aquí hay varios, de manera que... No, tenemos un candidato muy bueno, Dairo. Sí. O Teófilo. Teófilo. Ninguno de los dos que usted acaba de mencionar ha podido conseguir equipo, yo. Ninguno de los dos. Ni Dairo, que pertenece al fútbol mexicano, a su equipo. Pero, ¿no está listo lo de este muchacho Teófilo para el Junior? Eh... Como un hecho. Sí, pero no creo. Pero ahí hay plata, ¿no? Falta ver si se bajan del bus porque hay jugadores de Racing. Oígame, aquí dice John Ferrey Gutiérrez, Iván, que él tiene una duda. Él escuchó que Dorland Pavón va a ganar más por goles anotados. Esto ha sido siempre. No, imagínese. Si le van a pagar más por goles anotados, si no la prestaba antes, usted se imagina siguiendo el consejo, pero a él no prestarle el balón a nadie. El problema, Iván, es que va al fútbol italiano, que ya vemos lo que es. Tiene que ser un tipo muy fino en el gol porque los equipos italianos, sobre todo este Parma, que hoy es un equipo que de mitad de tabla, ¿no es cierto? En Italia. Fondo de tabla. O fondo de tabla. Es un equipo defensivo y lo dejarán a él solo porque no creo que sea un equipo de ataque. John Gutiérrez de Montreal. Bueno. Jaime Quintero Alvarracín, sobre la despedida de Benjamín, el esto, bueno, sobre eso hay varios correos. Sí, hombre. Eh... Sí. Se va, la gente. La gente tiene derecho a buscar oportunidades y hay que aprovecharlas. Entonces, eso le digo. Roberto Enrique Pérez nos habla de otro jugador que ganó cuatro títulos con tres equipos diferentes. Ebre, el Chaca, Palacios. Ganó dos con el Cali en el noventa y seis y noventa y ocho. Sí. Ganó con Nacional en el noventa y nueve y ganó con Boyacá, Chico, en la partida del dos mil ocho. Sí, señor. Tiene razón. El Chaca que sigue trabajando con el Chico. Pero mire, Iván, hay dos correos muy preocupantes. Este del señor Jairo José Bonilla de Cali. Dice, a raíz de las declaraciones del señor Camargo la semana pasada sobre el arbitraje, se ha generado un pesado y enrarecido ambiente para el juego de mañana entre Tolima y Cali. Las barras bravas ya empezaron a través de Internet a provocar amenazas, insultos, en fin. Él pide que actúe la policía y los alcaldes, en el caso de Ibagué. Pero se presentó también un lío tremendo, Iván, después del partido América Magdalena en Santa Marta. Bueno, se agarraron ahí hasta en el rodadero. Pero la barra del América iba para Barranquilla vía terrestre. Le salió al encuentro una barra del Junior y otra vez problemas. De manera que las barras viajeras son las... Y Palomino. Ay, no, Palomino. Palomino, seguimos con ojos delincuentes andando por las carreteras de Colombia, montados en buses, con buses. Palomino sigue la misma cosa. Tanto que habla el general Palomino, no hemos podido hacer nada. No ha podido. Garrotera, titulan Garrotera en Santa Marta. Y esperamos que en Ibagué mañana esté más... A ver si no pasa nada, hombre. ¡Hombre! María del Pilar Montoya me hace una rectificación, la cojo, tiene toda la razón. Yo dije que España llegó a la final tras vencer a Italia por penalti en cuartos de final. No, fue evidentemente. Llegó a la final ganándole tres horas a Rusia con goles de Xavi, Silva y Guisa. Venció a Italia por penalti en cuartos de final. Tiene toda la razón María del Pilar. Y ya se están armando las famosas selecciones ideales de la Eurocopa. Ah, eso es tan difícil, Hernán. No, por eso. Es cuestión de gustos. Yo lo único que le digo es que en eso coincidimos casi todos. El jugador de la Eurocopa, hasta hoy, se llama Andrea Pirlo. ¿Quién le puede quitar a Pirlo el título de jugador de la Eurocopa? Andrés Iniesta. Andrés Iniesta en el último partido llega a ganar de España. El tipo hace un partidazo, no es el jugador. Ahora, lo que sí es cierto, Hernán, es que ha un título hay que darlos después del último partido, ¿no? Antes, usted recuerda el Mundial de Japón y Corea, donde eligieron figura del Mundial a Oliver Kahn. Y en el último partido se mandó un par de errores groseros frente a Brasil. Eso hay que elegirlo después del último partido. Y también eligieron una vez al Defensa Canavaro. Pero mire, este correo de Manuel David García antes de la pausa es interesante. En el mundo de España, el periodista Ángel González, refiriéndose a Pirlo, escribió, comillas, debió nacer al lado de un semáforo o de una rotonda. Cuando está con el balón, dirige el tráfico con sus pies y enseña geometría con su cerebro. Y cuando lo tiene otro socio, saca constantemente su brazo derecho indicando el mejor desmarcado, la zona liberada. No se harta de dirigir. Bueno, en eso hay que decirle que no es solamente Pirlo. Muchos jugadores tienen eso. Es más, hay a uno, a Riquelme, que lo están criticando durísimo en Brasil, porque habla, dirige, conversa con el árbitro, protesta. Ahora, ese también va ordenando el juego. En cambio, Pirlo es más callado, Pirlo es jugando. No, pero sí, él no habla tanto, pero sí con los dedos, Hernán, va señalando. Ah, sí, él va a ir. Le va señalando las zonas a los compañeros. Ya, aquí, aquí, préstese. Y eso es importante, el jugador indica que tiene el panorama de la cancha, ¿no? Tiene el campo claro. Sí, es así, le... Absolutamente claro. Señor, uno más. Sí, señor. Señor, celebro el que me acaba de llegar de Alejandro Arango. Me manda las fotos de la señora, novia de Sammy Quedira. Ya las había visto, Alejandro, son un espectáculo. Qué mujer tan linda. No desearás a la mujer de tu prójimo. Señor... Si eso es un pecado, yo soy pecador frecuente. Oh, listo está. Señor, esta pausa, por favor. Frito. Esta pausa en el pulso de Caracol. El pulso del fútbol Caracol. Bueno, Iván, hablemos del fútbol, de las tristezas de nuestro fútbol. Alguien me escribió y me dijo, hombre, pero yo no entiendo si a principio de año a todos los equipos les dieron buen billete. Hasta ahí es cierto. Pero, como estos equipos vienen colgados en deudas de pasadas gestiones, entonces los equipos tapan huecos de atrás, pero van abriendo el hueco del presente. ¿Cuáles equipos tiene usted en la... Bueno, usted no, la superintendencia que dice, Mire, estos están a punto de quebrarse. Hernán, yo he recibido mensajes y oí ayer, por ejemplo, a Pacho Bonitas hablando de la situación del Pereira. Jugadores parqueados en la plaza de Bolívar, esperando que alguien aparezca y les pague. No hay nadie, no hay un doliente, no hay nada, que todo queda congelado y entra a una deuda. Ahora hablamos también del tema del independiente de Medellín. La situación del Medellín es que, al final de cuentas, no apareció ningún comprador. Eso fue puro cuento, pura mentira. Hablamos del gravísimo problema que tiene el Once Caldas. Hablamos de las deudas inmensas del Cúcuta, Hernán. No, la cosa es gravísima. Mire, hoy, por ejemplo, verifiqué lo del Once Caldas, a raíz de que el cuento era que venía a dirigir los Ángel Hoyos. A propósito de ese señor Ángel Hoyos, que trabaja en Bolivia, fue jugador del Unión Magdalena y fue jugador del Tolima. Jugó unos 38 partidos aquí en Colombia. Un volante que había sido de boca en las inferiores. Entonces, la situación es esta. Dijo Hoyos, yo primero voy y veo qué es lo que hay. Y después hablamos de la parte económica. O sea, no hay técnico por ahora en Caldas. Neko Martínez se va para Azerbaiyano, se fue. Y va en condición de préstamo. Dairo Moreno debe estar ya en México porque pertenece a un equipo mexicano. No han contratado un solo jugador. Lo único es que pasó y pasó a Nacional y ahí hay una plata. Hoy se reportan los jugadores del Once Caldas para exámenes médicos y tal. Pregunté por el defensa a Mike, no. O sea, el Once Caldas, Iván, no tiene ni técnico, nada, ni expectativa, nada. Dejaron que el equipo... ¿Y cómo le parece lo del Medellín? Hernandarillo Gómez ya dijo que se va porque no aguanta más trabajar con el señor Osorio Ciro. Ciro Osorio, que no quiere saber nada más con él, que no les cumple. Pero es que Ciro Osorio se fue, pero el problema es que no aparece ni comprador, ni mecén, nada. Nada de nada. No aparece quien ponga la cara. Los señores dueños no dicen, vea, fulanito se va a encargar a partir de la fecha. Ciro Osorio, que horror, que forma de desmembrar y de tratar un equipo, hombre. Y una afición, que falta respeto, hombre. No, no, por eso, la situación de nuestro fútbol es un espejismo. Aparentemente está todo solucionado, hay televisión, hay recursos, pero los equipos quebrados. Entonces, voy a decir una frase que nunca se ha dicho. Hacen plata la Di Mayor, la Federación y los equipos quebrados y pobres. Eso siempre pasa. Ahora, Iván, la plata es que se pierde, la plata es que se... ¿Cómo es el cuento? Yo no he podido saber. Yo no he podido saber. Yo no he podido saber, eso les mandan plata. Hernán, es más fácil alimentar los delfines de Miami. Mire, es que... Esos delfines de Miami, tragones de pescado, esos son los equipos. Eso comen plata y tragan plata y uno la ve pasar y ¿dónde está? Nunca están al día, siempre deben. Es lamentable. No, y además en otra época, yo me acuerdo que los dirigentes, Gorayé y Cortés y todos, se quejaban. Mire las taquillas, la gente no viene. Está bien, pero es que hoy en día tienen televisión, publicidad, tienen otros recursos. Hay una cantidad, Hernán, de recursos. Le está entrando plata a Borbotones. Por eso y entonces, o mal manejo. No, yo no sé. En todo caso, la situación es grave para muchos equipos. En cambio, le doy un dato bueno. El América anoche, anoche, al América le faltaba colocar en venta 500 entradas para el partido frente a la Unión Magdalena. O sea que van a tener 30.000 espectadores en la final de la primera B. América Magdalena. El América, claro, a precios menores, pero de todas formas lo del América. Pero llevó a mucha gente. Exacto. En el número de espectadores, el promedio es altísimo del América en la B. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Porque en la Unión Magdalena, como dicen los jugadores, estamos mano a mano con el empate. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eso está bien. Bueno, a ver. Wilter Medina, en la declaración que dio muy interesante, le está pidiendo a la de Mayor que le rebajen un mesecito. La sanción de él se cumple en el mes de septiembre. Dice, hombre, déjenme actuar desde que comience el torneo. Ya pagué, ya cumplí, estoy juicioso. Yo creo que sí. Pero bueno, eso sí no le corresponde. ¿A quién le corresponde hacer una amnistía? Difícil, ¿no? Es difícil, pero ahora que se dan tantas amnistías y tantas cosas, y se perdona por escribir y por dictar conferencias, pues hombre, ese muchacho en silencio pagó casi el término de septiembre, ¿no? Sí, yo creo. Pero bueno, no digamos. Está muy desmembrado el Tolima para el próximo partido. Gerardo Vallejo tiene quinta amarilla. Gustavo Bolívar se lesionó, estará diez días por fuera. Carlos Preciado no puede jugar. Se espera a los hurtados, a ver si de pronto uno de ellos puede jugar. Ese equipo no tiene presidente, no tiene técnico. No, no. ¿Tiene nada? Pobre Tolimita, pobre Tolimita. Va, que juegue Doña Leonor. Lo único. Porque Doña Leonor se ha sido muy activa con el teléfono. Óigame, lo único es que puede que vaya buena entrada, la gente iba a que, y claro, las barras del Cali, a ver si se tranquilizan y acompañan decentemente. ¿Usted le parece bueno el negocio a Dorland? ¿De qué? ¿De Dorland? Sí. Pues, muchos dirían que es barata. No me parece malo, me parece buena plata. Sí, pasar directamente, claro. Es que la gente se olvida que Asprilla, Asprilla pasa a la Parmalat, no realmente al fútbol italiano directamente, y no a la Parmalat, y creo que la operación fue de cuatro millones de dólares en ese entonces. Sí. Esta tampoco está tan mal. No, y a un equipo como Nacional, que por más plata que tenga, le entran siete mil, ocho mil millones de pesos para paliar un déficit grande que tiene este año, ¿no? Está bien. Y además, réstele a esa plata de Dorland lo que pagaron por Pajó y un millón doscientos mil dólares. De manera que les van quedando ahí recursos. Señor, una pausa, por favor, en el Pulso de Caracol. Este es el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. En el Pulso del Fútbol, el jugador que está en todas, como Supergiros, que tiene más de cuatro mil oficinas en toda Colombia. Bueno, que está en todas. Oiga, Hernán, hoy en el sorteo de la Copa Suramericana, de la que hablaremos más adelante, como que a los grupos, se rindió un homenaje a unos jugadores, yo le voy mencionando y usted me habla de ellos. Ramiro Blacut. Un jugador boliviano, que fue jugador y técnico, ese Blacut alcanzó a pasar por Ferrocarril Oeste en Argentina, al lado de Wilfredo Camacho, otro boliviano. Blacut era un delantero, no brillante. Leonel Sánchez. Ah, ese sí fue el puntero izquierdo de la selección chilena del Mundial del 62. Ese tipo fue brillante. Y se jugó con Eizaguirre, con Toro, con Tito Fuyú. No, eso no. Ese estuvo en esa banda que fue tercera. Un zurdo buenísimo era Leonel Sánchez. Marquito Skoll. Hombre, gol olímpico. Y es por eso que le hacen el reconocimiento, ¿no? A Marcos Skoll por su gol olímpico en el Mundial. Bueno. Agustín Delgado. El Tim Delgado, aquel que pasó por el Medellín, el 9. Buen jugador, goleador. Lo mataron, entre comillas, las lesiones al final de rodilla, ¿no? Tim Delgado. El otro, el Nino Arrúa, Saturnino Arrúa. Que estuvo en el América de Cali. A ese Saturnino Arrúa, jugando aquí en el Campín, América. Pero acá no le fue bien. No, acá no le fue bien, pero vino con Santa Fe y América y le metió un codazo. Él ha dio mideros en la mandíbula y hasta ahí creo que llegó Saturnino, que si mal no estoy, Iván, pasó por España. Estuvo en el Zaragoza. En el Zaragoza, sí, señor. En un Zaragoza que le decían el de los zaraguayos. Sí, porque había varios jugadores paraguayos. Saturnino Arrúa, de Cerro. Fue un jugador de selección, ¿no? De selección paraguaya y de Cerro Porteño. Roberto Palacios, el chorrillano. Ah, el chorrillano. Yo no sé cuál es el lío del chorrillano con Norberto Solano. ¿Por qué hoy Solano da una declaración? Algo le dijeron y entonces dijo, vea, dígale al señor Palacios que yo jugué en Europa y me retiré en Europa. Le metió su... no sé por qué, pero bueno. El chorrillano, un volante que en el Cali le puso alegría, pero no me parecía un jugador así determinante. No, pero no era mal jugador, el jugador alegre, jugador muy peruanito, ¿no? Muy peruanito. Exactamente. ¿Y patiflojo? El jugador peruano, sí señor, chorrillo. Y aquí sí te rajo. Lino Alonso. ¿Quién es Lino Alonso? ¿Lino Alonso? ¿Lino? Sí. Lino Alonso. ¿Uruguayo? No. No. No, no sé. Venezolano, veneco. Ah, no, no. ¿Y qué? ¿Qué mérito tendría? No, no, yo no tengo ni idea. ¿Por qué? Pero lo voy a buscar y más adelante el ángulo de Lino Alonso. Porque uno de los jugadores venezolanos que se acuerde es de Mendoza, del mismo Stalin Rivas, pero ese sí no lo tenía yo, Alonso. Bueno, de todas maneras la confederación les hizo reconocimiento a todos y cada uno de ellos, ¿no? Bueno, don Iván. Ah, óigame, Lino Alonso, coordinador técnico de la Federación Venezolana de Fútbol y asistente técnico de la Selección Venezolana. No, eso sí, ya. Me parece que no tiene... Eso era como por darle contentillo a todos los países, ¿no? Pues sí, porque los otros fueron jugadores. Ni siquiera en la historia figura como jugador, ¿no? Dice nada. Bueno, Lino Alonso. Iván, mañana tenemos dos juegos buenos. Tenemos el Cali visitando al Tolima en Ibagué. Como usted dijo, pero Tolima tiene una ventaja, Iván. Si usted lo ve, ese equipo tiene un estilo de juego. Está todo compenetrado entre titulares y suplentes. De manera que yo lo vi jugar frente al Cali en el Pascual. Y a pesar de tener varias bajas, lo hizo muy bien. Muy bien ordenado. Ellos, mientras tengan a Marrugo... Hay una idea. Y mientras esté Marrugo y el paraguayo, ahí van funcionando. Y la defensa es buena. Y yo creo que reaparece Cuesta. Sí, me parece. Puede ser. Sí, sí, Cuesta va. Puede ser, pero de todas maneras es un partido clave. Perdón. Donde el Cali llegue a ganar ese partido en condición de visitante, el Cali gana ese grupo. Sí, dije Cuesta. No, es Arrechea el que puede... Arrechea, sí, Arrechea. Bueno, y... Óyame, Hernán, ayer se realizó por la noche la primera final en Chile. En el estadio de Rancagua jugaron O'Higgins y Universidad de Chile. Marcador, O'Higgins ganó dos goles por uno. Le recuerdo que ese O'Higgins es dirigido por el Toto Berizu, uno que era ayudante de Marcelo Bielsa. Es que en Chile, si usted suma Bielsa, Berizu, Sampaoli, todos son de la cuerda de Neusol Boys. Y todos tienen más o menos el mismo estilo. Y le metieron la mano a la U de Chile. Claro que falta el partido de regreso, ¿no? Vamos a ver. Sí, en el estadio de la U de Chile, que es bravo allá. Exactamente. Hubo un gol muy bonito. El segundo gol de O'Higgins, no sé quién lo marcó porque tenía el televisor en silencio, pero vi la jugada. Muy bonito. Y ayer se jugó en Argentina los partidos de promoción. San Lorenzo medio aclaró el tema, le ganó 2-0 al Instituto de Córdoba. En cambio, me da la impresión, Hernán, que Rosario se quede en la B. Ah, sí. Rosario empató en condición de local con San Martín de San Juan 0-0, con una diferencia. Juegan ahora en condición de local San Martín de San Juan y si empata, se mantiene en la primera categoría porque es equipo de la primera. Rosario no tiene esa cabela. Y Rosario entonces va a otra promoción. Oye, ¿a qué mano de promoción es allá? Como también hay que decir, Iván, que anda muy bien Miguel Caneo, aquel del Boyacá Chico, en Quilmes. Lograron subir y el hombre ha mostrado... Ese tipo jugaba bien aquí. Parecía que no, flaquito, lento, pero era inteligente para jugar. Miguel Caneo, bueno, Iván, me preocupa es que las exportaciones, entre comillas, de Colombia, se van a sitios tan distantes. Imagínense, Moreno se fue por Abla, China. Ahora, bueno, Kazajistán. Bueno, y el otro se fue, Neco se va para Azerbaiyán. Bueno, Dorlan va a quedar ahí en Italia, pero en general se pierde mucho contacto con ellos, ¿no? Y pierden la vitrina de los medios, sobre todo... Yo creo que eso de Giovanni Moreno es renunciar definitivamente a la elección Colombia. ¿Quién lo va a seguir en China? Sí, muy bien. Y lo único que tenía parabólica para seguirlo en China era Pinto. Pinto, sí, pero no sé. Y entre otras, calladito, calladito, nos estamos acercando a la eliminatoria con Uruguay, ¿no? Porque... Eso es en septiembre, noche de septiembre. Sí, pero ya entramos mañana, ya pasado mañana, estamos en julio ya, y cuando nos demos cuenta, otra vez. Y sabemos algo del señor Peckerman, y que está siempre, y nada, ni habló, ni dijo, una declaracioncita ahí, a chao, y adiós, y sigue. Esperemos que... Y llegando, sabroso. Espero que mañana alguien esté observando el partido Tolima Cali, el que está preocupado de los laterales y volantes de primera línea que llaman. Esperemos que a alguien le pasen los datos, o le tengan firmados los partidos, ¿no? Bueno, el otro partido que tenemos mañana es el de Huila con Pasto. Y el domingo va el otro grupo. Pero como usted anota, si el Cali saca empate en Ibagué, Iván, o gana, pues obviamente estará listo para... Como Santa Fe, Santa Fe ganando la equidad, arregla ese caminado. Claro que la equidad a los dos equipos, a los otros dos compañeros de patio, tanto Millonarios como Santa Fe, siempre les amarga el rato. Porque ese es otro equipo, Iván, que al igual que Tolima, tiene una idea clara de cómo jugar. Y hay un jugador allí, Iván, que me parece, hay que hacerle justicia. Muchacho Leudo. Ese volante es interesante, ese muchacho. Tiene gol, empuja. ¿Eso me lo dice a mí o se lo está diciendo a Peckerman? No, a usted, y porque nadie habla de él. Me parece que ese muchacho es un jugador interesante. Mire, esos volantes de marca de la equidad, Dowling Leudo, ese Lager Palacios, ese otro Córdoba, esos tipos juegan bien. Y son tipos aplicados, disciplinados, porque así los ha trabajado permanentemente Alexis. Ah, hombre, ahora que usted dijo Córdoba, debe estar Manuel Asisclo feliz. ¿Sabe que el pelado John Córdoba, que fue en el Envigado, que es goleador, hijo de él, de pronto emigra también? Sí, va a reemplazar a Jackson. En el Jaguares, ¿no? Jaguares, sí. Entonces, se salva, económicamente, ojalá le vaya bien al pelado. ¿Se salva aquí en Triciclo? Triciclo, es papá, señor. Papá tiene que estar ahí llevando al niño. Entonces, me alegra porque siempre me lo dijo, la última vez que hablé con Manuel, me dijo, el pelado mío va a andar bien. Y vea, ahí va, otro que se va para México. Y le preguntaron al presidente de ese equipo, ¿por qué los colombianos? Dijo, hombre, porque se han portado divinamente con el equipo. Y le han dado resultados. Y le han dado resultados. El nueve va a ser, aparentemente, Arizala, ahora que se va Jackson. Y queda Luis Gabriel Rey, Arizala, y quedaría el pelado Córdoba, que también es delantero. Y ahí es donde uno tiene que mandarle el mensaje a Teófilo. Teófilo, no puedes ir embarrándola, puedes ir en todos los países por donde pasas, porque nos cobran a todos. A todos. Señor, este mensaje, si es tan amable. Este es el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Hola, Iván, tenemos que regresar porque hay detalles de la Eurocopa. ¿Cómo le parece? También sancionaron a la Federación Española, sí, y a la Rusa con 50 mil euros por mal comportamiento de los hinchas. En esto no se ha salvado ninguna parcialidad. No, a todos. Tengo árbitro para la final. A ver, ¿quién es? El árbitro será el portugués Pedro Provenca, quien dirigirá la final del domingo. También ha dirigido la final de la Champions. O sea que ese es el árbitro del moda en este momento, Pedro Provenca. Está buscando director técnico en Holanda. Renunció Ben Marvick y ahora están intentando ver quién puede llevar la selección holandesa, que fue uno de los fracasos más grandes en esta Eurocopa. Yo le contaba a usted ayer que en la llegada de Italia, entre Italia y Alemania, había un país que se calificaba a la final, perdón, a la Copa Confederaciones. El año entrante, que es el previo al campeonato del mundo, ganó Italia. O sea, la Copa Confederaciones tendrá a Brasil, a España, a Italia, a Uruguay, a Japón, a México y posiblemente Tahití y un equipo, una selección nacional de África. Hay en total 12 campeonatos del mundo ya acumulados para la Copa. El sorteo se hará en Salvador Bahía y se hará a mediados de febrero. ¿Tahití? Tahití, sí, por Oceanía. Oígame, Iván, en Brasil, después de que contamos, alcanzamos a contar que el argentino Herrera se fue de Botafogo para los Emiratos. El loco Abreu, que también está en Botafogo, parece que no sigue ahí. Tiene ofertas de dos equipos brasileños, pero la más próxima es la de Goyaz, otro equipo brasileño. El loco, que hizo buena carrera en Botafogo, se va. Lo mismo que el técnico Joel Santana, de Flamengo, también se va. ¿Y lo que echaron a Emerson Leao? Eso le iba a decir, hombre, lo sacaron a Leao. ¿Y sabe quién es candidato? ¿Quién? Dunga, es candidato para dirigir a Sao Paulo. Que estuvo hace poco por acá. Claro, el volante Dunga. Lo que pasa es que Dunga, Iván, es de un estilo que no me parece, lo acepte mucho la parcialidad de San Pablo, que le gusta a un equipo, pues, de fútbol más florido, ¿no? Dunga es otro estilo. Pero bueno, lo van a, seguramente, a tener ahí, ¿no? El que fue figura ayer en el partido que usted mencionó de San Lorenzo, fue el uruguayo Carlos Bueno, que hizo los dos goles. Ese muchacho pertenece a un equipo mexicano. Y bueno, y de España, oiga, ¿sabe cuánto pagaron por ese lateral Alba, el que compró Barcelona? Pues parece mucha plata. 14 millones de euros por un lateral. Claro, si usted mira eso, comparado por lo que pagan por Dorlan Pavón, sí pueden decir, uy, no, muy barato Pavón. Pero ese es el mercado. No, pero es que se hablan de una cifra. Por ejemplo, ¿sabe cuánto pagó el Barcelona por Jordi Alba, el marco de punta? 14 millones de euros. Por eso le estoy diciendo. Es mucha plata comparada con lo que pagan por un delantero como Pavón. Pero bueno, Pavón está en Colombia. Alba estaba allá. Oígame, Hernán. Lo que está otra vez fragmentada es la relación entre Falcione y los jugadores de Boca Jr. Claro, no le ganaron a Corinthians y se volvieron a salir todos los fantasmas. Que no se habla con Riquelme, que él no quiere que siga a Schiavi, la tribuna sí quiere que siga a Schiavi. Lo cierto es que del partido del miércoles, donde Boca llegó con un 1-1, que no es bueno, pero que no indica nada del gol de visitante, de ese partido depende mucho de lo que va a pasar con Falcione. Permítame, porque a esta hora don Jair Mosquera debe tener ya a la mano cómo quedaron los equipos colombianos en el sorteo de la Copa Suramericana. Cordial saludo, doctor Peláez. Muy buenas tardes para usted y para don Iván Mejía Álvarez. Les cuento que se hizo el sorteo para la Copa Suramericana del año 2012. Y así quedaron las llaves de los equipos colombianos. Millonarios se enfrentará a Intigaz del Perú. La equidad lo hará contra Mineros Guyana de Venezuela. En Vigado se va a enfrentar a Unión Comercio del Perú. Y el Deportes Tolima, el rival será el Deportivo Lara de Venezuela. Gracias don Jair. La cita es, no se olvide Iván, para el martes, porque como el lunes es festivo, el martes... Y el domingo la final, ¿no? El domingo la final, el lunes festivo, y el... ¿Quién gana? Yo creo que gana... no, yo creo que gana España. Advirtiendo, Iván, que Italia no estaba ayer como favorita, y le ganó a los alemanes. Pero yo sí creía que Italia le ganaba a Alemania. ¿Ah, usted sí? Ah, bueno. Sí, y lo dije. Yo creía que ganaba a Alemania. Lo dije en lo largo y lo dije en el programa local. Creía que Italia le ganaba. Pero en el consenso mundial estaba por delante en la apuesta... Sí, en Alemania. Alemania. Señor, entonces... Le doy un datico. España nunca le ha ganado a Italia. Bueno, entonces mire, como tampoco nadie se ha ganado el baloto que va en 48 mil millones, y a propósito, hombre, los interesados en el libro de millonarios, por favor, pueden llamar al 533-9107 en Bogotá. La historia del equipo azul. La cita es el martes, aquí, en el Pulso del Fútbol, en Caracol Radio. Eso sí, después de la una de la...